Bueno todo mundo hablando sobre Pepe la moneda ya que Pepe pues ha hecho también noticias aquí en las redes sociales y en todo lo que se llama del mundo cripto de las criptomonedas verdad bueno si tú fuiste una de las primeras personas que te montaste en el barco cuando Pepe salió ahorita mismo tú ya tienes ganancias y sacaste buenas ganancias si acumulaste una buena buena cantidad si tú eres una de las primeras personas también que estás empezando ahorita con este precio desde los 5 ceros hasta ahorita pues solamente es cuestión de holdear hasta que ese precio empiece a subirse y empiece en movimiento para que tú puedas sacar ganancias cualquier persona nunca está conforme de su propia inversión si tú estás holdeando o piensas holdear esta moneda a largo plazo de aquí hasta el 2025 o todo este año pues entonces tienes que ser paciente con el mercado ya que tenemos un mercado bajista todavía que no hemos empezado el bull run o el mercado alcista todavía que ya siendo listada Pepe con Binance y esos esos exchange mayores a posiblemente cuando el bull run empiece vamos a estar viendo también esas altas y masivas así que solamente es paciencia pero ustedes son la única persona que van a decidir qué moneda van a estar comprando qué moneda es les va a interesar y también vayan a ser buenas para su inversión y para que puedan sacar ganancias a corto o a largo plazo ustedes son la única persona que van a decidir todo eso nadie lo va a decidir por ustedes ni Pepito ni el chavo del 8 ni el medio metro nadie va a decidir qué es lo que van a estar haciendo con sus inversiones así que no se quejen no anden diciendo que fulanito me dijo que yo compraré esa moneda y ahorita perdí todo mi dinero pero no nadie les está diciendo todo eso al contrario yo siempre les digo que analicen la moneda búsquenla chequenla con sus propios interés si es buena para ustedes adelante si no es buena pues nunca se monte en esos barcos siempre se lo voy a estar diciendo también inviertan lo que estén dispuestos también a perder en caso de que se caiga la moneda o desaparezca cada quien sabe lo que está haciendo con las inversiones yo me monté también el barco ya que tenía apenas antes que rompiera esos cinco ceros que tenía seis ceros me monté en el barco pero no tengo tampoco muchísima ganancia porque no tengo tampoco muchísima moneda tengo una pequeña inversión que esa pequeña inversión si todo sale bien con la moneda podría yo estar sacando buenas ganancias a largo plazo si todo funciona en caso de que se vaya mal se vaya abajo bueno lo que invertí ahí que es poquito pues o sea no no tiene nada de malo así son las inversiones así que Pepe ahorita mismo está aquí abajo con 6.86% pero tiene un precio de 5 ceros con 28 de una máxima de los 5 ceros con 30 y una mínima de 5 ceros con 23 miren el volumen ha bajado un 50% tiene un volumen todavía de 1.1 billón de dólares ahorita el market cap hasta ahorita mismo es de un billón de dólares circulación 391 trillones de monedas que tiene hasta ahorita mismo que vienen siendo si 391 menos a la que tiene Shiba Inu ahorita mismo miren aquí está la gráfica aquí tuvimos una mínima de 24 pero hace 7 días o cuando se lanzó la moneda vamos a ver aquí rápidamente que fue el 17 de abril de este año que tenía más o menos un precio de 3 6 7 ceros con 2 o sea que ha roto casi 2 0 5 si 2 ceros ha roto la moneda hasta ahorita desde que se lanzó la moneda si tú te montaste en el barco aquí o tan siquiera cuando estaba aquí entre los entre los 6 ceros más o menos entonces ahorita mismo tú tienes ganancias o obtuviste ganancias cuando subió la máxima de los 5 ceros con 41 si tú sacaste a tiempo lo que tenías que sacar para sacar ganancias pero sea lo que sea cualquier movimiento que ustedes vayan a hacer con sus inversiones ustedes saben cuando van a estar vendiendo y cuando van a estar adquiriendo hoy día 100 dólares de inversión a la moneda te daría la cantidad de 35.4 millones de monedas ya si tú quieres la cantidad de unos unas 100 100 o mejor si dicho si 100 millones de monedas entonces te daría la cantidad de 281 dólares para adquirir 100 millones de monedas o sea si tienes 100 millones de monedas tienes que esperar también un largo tiempo hasta que llegue a un centavo estarías haciendo un millón de dólares verdad pero cualquier ganancia que tú te sacando más de lo que tú estás invirtiendo si tienes 200 dólares de inversión 281 dólares de inversión por ejemplo y ya más adelante dentro de aquí hasta finales de este año estás viendo ya una cantidad más grande porque el precio ha estado subiendo entonces estás haciendo ganancia entonces ahí aprovecha cuando tú ya veas esas ganancias tú veas más de lo que tú hayas invertido 281 dólares si tienes ya 500 dólares ya está sacando más a la mitad de lo que tú hayas invertido si tú ya ves mil dólares ya está sacando ya 800 o 700 dólares de ganancias entonces puedes sacar la ganancia o puedes sacar tu inversión y dejar la ganancia que siga subiendo poco a poquito lo más importante es que cuando ustedes vayan a vender una moneda no vendan a pérdidas no vendan a precios bajos de lo que ustedes hayan comprado muchos de ustedes hacen esos movimientos porque se desesperan quieren sacar ganancia de la noche a la mañana y eso no funciona así siempre toma tiempo dependiendo lo que tú vayas a hacer con tu inversión pero de todos modos a pepe todavía se ve ahí bien bueno vamos a ver qué pasa para este año con pepe si se mantiene con larga expectativa pero vamos a seguir joliendo a ver qué pasa y vamos a estar viendo también y pendiente lo que esté pasando con pepe regresamos con más vídeos regresamos